El inventario 19VM10210 es un vehículo Volkswagen Jetta modelo 2014 color plata Presenta daño en partes bajas Posible daño en ambas suspensiones del lado izquierdo Daño también en la suspensión delantera derecha, suspensión chueca Vacía rota, también su rejilla Su motor aparentemente completo Cuenta con su batería, caja de fusibles y computadora No cuenta con aceite de motor Los rines son de aluminio El rin delantero tallado, la llanta está completamente baja Su parabrisas no tiene daño Pasamos al interior, las vestiduras son de tela, el interior está sucio Es estándar, cuenta con estéreo Costado abollado La suspensión trasera se alcanza a ver ligeramente chueca El rin está tallado, la llanta completamente baja Tiene su llanta de refacción Llanta trasera derecha desgastada El estribo derecho está doblado La salpicadera también doblada La suspensión está chueca Un rin de aluminio roto, también la llanta Pasamos a ver la parte baja Radiador y condensador dañados También su marco radiador está roto Líneas del aire acondicionado están dobladas El cárter del motor está dañado Está abollado Varias poleas también están dobladas